¡Aquí es a ti! ¡Aquí es a ti! ¡Aquí es un crucifijo! Yo pagaré la culpa de los dos Y cloraré al cielo tu verbo No se dirá, no se vuelan Pásate, ven, que se me pon la maldad ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy que creía en tus juramentos Yo te adoré a pesar de toda Toda tu livianidad Hoy que creía en tus juramentos Yo te adoré a pesar de todas Toda tu livianidad Y si la muerte es un capinero Suplicaré que tú también vayas A ver si así, aun tan poderoso Puedas negar todas tus mayas ¡Ay, ay, ay! ¡Crescilla, carnaval! ¡Saludado! ¡Y la conciencia! ¡Para todo el Valle de Caritaco! ¡Suelve los santos! ¡Puedes noticias! ¡Nombre de Caritaco! ¡Nombre de Caritaco! ¡Nombre de Caritaco! ¡Incombre de Caritaco! ¡Nombre de Caritaco! Vuela siempre todo uno Vuelve en el barrio Vuelve en el barrio Vuelve en el barrio Que es un hombre Que no pierde el salón Y con mucho cariño A los grandes amigos del canal 45.1 Señor Digital Guancayo Amanecer Ampiro Mi luz de amor ¿Dónde estarás? Necesito De tus besos Mi luz de amor ¿Dónde estarás? Necesito De tus besos Soy un padre Que se muere Sin trocir Si hoy en día En la tarde Desfalece Es un besos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Necesito De tu aliento Es mi ilusión, ¿dónde andarás? En mi necesidad, de tu aliento Siento moriré por la angustia, el moriré De poco a poco, se definirá mi existencia Sin tus besos, sin tu aliento, alma mía Mi vida es un tormento sin destino Sin tus besos, sin tu aliento, alma mía Mi vida es un tormento sin destino Y seguimos El cumpleaños Eder Toscano ¡Arriba! Y para los amigos de Producciones Espinosa Cinco de noviembre ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a que ríos! ¡Vamos a que ríos! Lloras, llora maldita pasión, algún día pagarás. Y recuerda, ojo por ojo, diente por diente, cacho por cacho, honor a un carabelo. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías. ¡Gracias! 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 Son de ser palpitas, son de ser humo más enrede, son de ser la cocina más enrede Y por favor y cariño, nos ponemos a brindar, a bailar, a gozar, y contigo nos vamos a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso las noches sin tu cariño, esperando que algún día seas sola para mí, seas sola para mí ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento te conoce, en el momento, en el momento, en el momento, me he hablado, para que baila y me he hablado. En el momento, enamorado, feliz y ser fin de fin de vida, que vivía falsa y mentirosa, que agradece la tu cariño en mi vida. En el momento, en el momento, en el momento, me he hablado, feliz y ser fin de fin de vida, que vivía falsa y mentirosa, que agradece la tu cariño en mi vida. ¡Ahora! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Eso es estado, feliz priano! En el momento, en el momento, en el momento, en el momento, me he hablado, para que baila y me he hablado, para que baila y me he hablado, que vivía falsa y mentirosa, que agradece la tu cariño en mi vida. En el momento, enamorado, feliz y ser fin de fin de fin de vida, que vivía falsa y mentirosa, que agradece la tu cariño en mi vida. ¡Los brazos! 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 ¡Los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buencito! 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 ¡Vamos a la familia! ¡Ahora! 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 Tengo que me quiera, que me quiera, que me quiera, mi corazoncito, ya tengo enviado. Dome, que me quiera, que me quiera, que me quiera, mi corazoncito, ya tengo enviado Eso, 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 eso Eso, 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 eso Farz Pinto Eso, 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 esto, eso, 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 sobrinito ¡Gracias! 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 ¡Vamos Fidelita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos Fidelita! ¡Fidelita de González! ¡Vamos Fidelita 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 de González! Y hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sin cedera Me estás causando gran dolor, me quieres mi compasión Ya no hay nada de ofrecer su dolor Y hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sin cedera Me estás causando gran dolor, me quieres mi compasión Ya no hay nada de ofrecer su dolor Y hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sin cedera Y hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sin cedera Juro nunca volverán más Porque yo no me volveré a enamorar Para sufrir, no me llorar Este corazón que ahora me va a llorar Juro nunca volverán Porque yo no me volveré a enamorar Para sufrir, no me llorar Este corazón que ahora me va a llorar Sí, 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 sí Pérez, no me volveré a enamorar La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y esta contratata Cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y esta contratata Cancelada Y bien pagada No sé cómo pensaba Fui a mi compañero No quieres saberme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca Me has querido Las horas en papel Te lloré Tiempo lentamente Diciendo a uno hacia otra Que me amaste Sinceramente Te lloré 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Vamos, César! ¡Vamos! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos! ¡Vamos, César! 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 ¡Vivaciones a uno! ¡Se danzaron! ¿Dónde están las mujeres que no se han danzado? ¿Dónde están los ganadores que no se han danzado? A ver, Cadena y Lidas, Cancudino Gracias por la comida ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Hernando! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a su favor! ¡Vamos, Hernando! ¡Vamos, Hernando! ¡Vamos, Hernando! Gracias a Reza Banda Pestres ¡Las rejadas! ¡Ven a los aplausos, los aplausos, señoras! ¡Arriba ese manito, ese manito para arriba! ¡Verdando Soto! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Saurán Sabor Monta! ¡S simplest! ¡Sinilo Quiste! ¡Sinilo Quiste! ¡Ahí está! ¡Ahí está gente! ¡Sinilo Quiste! ¡Sinilo Quiste! ¡Fueron, Luchito Lázaro! ¡Aqué le toman los bajos de cruz! ¡Sinilo Quinto Puerto Santo! ¡Nos da puro querido! ¡Y solo estoy venido! ¡Lave los campes de Caño! Adiós de la fe, ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver A este amargo amor, este amargo amor que siento en mi tormento Y no solo besar, solo besar, que por ti hay nada cierto Oh, ya no quiero ser dueño de tu amor Estamos lejos y esperabas A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor ¡Suscríbete al canal! 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 y que momento 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo!